Inla Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 18 de marzo del 2018, tenemos el día de la tormenta cósmica, Oxlajón, Kawak, el Kin 39 de los 260 Kines o Días del Solkin. Con el tono 13 trascendemos creencias que nos limitan para alcanzar el propósito que nos marca la mano, sanar heridas del pasado, especialmente de la infancia, realizar aquello que hemos postergado y lo hacemos a través de la tormenta, canalizando nuestra energía, aceptando el cambio. Como seres humanos resistimos el cambio. Nos han condicionado a permanecer en una zona de confort, de comodidad. Podemos sentir que el cambio produce dolor. No es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resistes, persiste en la misma intensidad que lo resistes. La tormenta es el sello maya número 19. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su raíz es muy humilde, gotas de agua. Es cuando se junta con otros factores que se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. Si estás transitando alguna tormenta, alguna situación densa, algún drama, alguna crisis, mantente en el centro del huracán. Es ahí donde catalizas la mayor cantidad de energía en el centro del huracán. Mantén tu calma. Hay ciertas tormentas que nos toca vivir. Sin embargo, debido a las creencias que se nos han impuesto, hay otras tormentas que nos involucramos. Si deseas tener paz y armonía, aprende a diferenciar qué tormentas no puedes evitar y cuáles sí. Canalizar la energía. Si se bloquea la energía, podemos sentir emociones tensas, malestar, enojo, depresión, tristeza. La energía bloqueada. La energía siempre busca un medio de expresión. La energía eléctrica puede iluminar una ciudad, pero también electrocutar a una persona. Canalizarla. De otra manera, se pueden dar adicciones, sustancias, sexo, comida. Es toda la energía bloqueada. La tormenta nos invita a canalizar esta energía en actividades físicas o artísticas. Cuando estamos creando, expresamos nuestra verdadera esencia y nos ayuda a canalizar la energía. Caminatas en la naturaleza o caminatas, como sea al menos 30 minutos, son de gran ayuda, especialmente en estos tiempos de cambio. La tormenta está aquí para catalizar, acelerar procesos de nuestra transformación personal. Fluir. El tono 13. En numerología maya, las dos barras y los tres puntos, es el tono de la trascendencia, la presencia. Finalizamos la onda encantada de la mano. Trece días que el propósito lo marca la mano, trascendemos con la energía del cambio, de la tormenta. El tono 13 nos invita a ser presentes, mantenernos presencia en el aquí y ahora. La mayoría nos cuesta. Estamos en el pasado constantemente o en el futuro. Ambos son construcciones mentales. El practicar arte, estar creando, haciendo algo que ama, realmente nos ayuda a mantener en el momento presente, porque la mente no se identifica con el aquí y ahora, se identifica con el pasado o en el futuro. El tono 13, trascender creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Cada persona ve lo que está aconteciendo de una manera diferente a través del filtro de sus creencias. Abre tu mente. Cambia tus creencias limitantes. Lo único que nos llevamos cuando termina esta encarnación es el nivel de conciencia. No nos llevamos lo material, las posesiones. Se nos olvida porque nos perdemos en este maya, en esta ilusión. Se nos olvida porque estamos aquí, no estamos aquí. Qué lindo, se acumulas muchos bienes. Pero la mayoría, entre más posees, más poseído estás. Nos guía la noche, la noche es el sello maya número 3. Es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, paz, entendimiento, sanación. Nos recuerda prestar atención a los sueños. Los sueños son viajes astrales que hace el alma. La noche también tiene que ver con nuestras sombras, nuestro lado de noche. Por lo tanto, a menudo nuestras sombras se ven reflejadas en nuestros sueños, nuestros miedos. Prestar atención, toma tiempo y dedicación. El entender el lenguaje de los sueños es muy simbólico, pero con una intención se puede lograr. La noche también es la abundancia material y espiritual. Nos recuerda que la verdadera abundancia es saber que nada nos falta. Quizá las cosas no llegan como queremos, pero llegan. La noche también es la intuición, utilizar más la intuición. Somos muy mentales. ¿Cuántas veces has intuido en una situación hacer algo, quizá no hacerlo, pero entra a la mente inmediatamente, nos cambia de parecer, y luego nos damos cuenta que en la intuición estábamos en lo correcto. Entre más la usamos, más confiable se hace y más la desarrollamos. Finalizamos la onda encantada de la mano. Vamos a comenzar la onda encantada del sol magnético, la iluminación, el despertar, el amor incondicional, el fuego universal. La mano estos 13 días nos invitó a ser más conscientes y sanar esas heridas de la infancia, del pasado. Todo fue como debió ser. Así tenía que ser, sí. Siempre sentimos que los eventos de crisis desagradables, que consideramos desagradables y todo, no nos ponemos a pensar que esas situaciones abren una puerta, que puede abrir otra puerta y abre otra puerta para una situación que se tiene que dar. Entonces, a menudo, si no son por esas situaciones densas, que hemos vivido, realmente no hubiéramos hecho los cambios necesarios. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento. Las crisis nos ayudan, realmente, para mi manera de ver. O sea, ojalá y pudiéramos hacerlo sin crisis, pero como está la Tierra, es casi casi la única manera de hacer cambios. Sentir una crisis fuerte donde el ego ya no te identifica, si se da el cambio, de otra manera no se da. Entonces, sanar, porque cuando sanamos y ya no tenemos a veces esas emociones tan densas por tanto tiempo, todo cambia. Realizar aquello que hemos postergado. Es muy fácil dejar para mañana, para otro día, lo que podemos hacer hoy. Gratitud infinita. Quiero pedir un favor muy grande. Comparto mucho con personas a través de los videos, del Facebook especialmente. Y siempre, bueno, hay personas que están brindando servicio, que están ayudando. Por ejemplo, en el caso de Marta Moreno, una chica que me contactó, que vive en Cali, quiero mostrar. Y ella, muy amorosamente, ayudó a una gatita que llegó ahí, tuvo sus hijitos, la gatita. Y bueno, los tuvo, pero la gatita está mal, le salieron muchas hemorroides. Y pues tiene dolor. Entonces hay que llevarla al veterinario. Y ahorita la cuestión económica, pues es, pues no muy fluida. Entonces por este medio, si pueden contactar, especialmente si alguien vive allá en Colombia, es más cerca, una moneda, o alguien que conozca en un veterinario, ahí en Cali, o de las ciudades alrededor, y también otras personas, si pueden cooperar, de alguna manera contactarse con ella, les puse la imagen, búsquenla en el Facebook, y realmente lo aprecio, porque yo sé lo que es realmente cuando tratas de ayudar a otro ser, y luego económicamente no se puede. Entonces, arriero somos en el camino, andamos. Por ejemplo, ahorita con lo de la comunidad, con todo lo que está pasando, finalmente, pues ya identifiqué bien cómo está todo el grupo de gatitos que desde hace meses he platicado, que llevé a unos a operar y todo, y son aproximadamente siete, luego llegan otros más, pero son siete el grupo, y son cuatro gatitas, y son tres gatos machos, los que andan usualmente por aquí. Entonces, bueno, he pedido al universo, a la creación, al gran espíritu, y me ha bendecido que, que al menos he podido generar suficiente dinero, no solamente para pagar mi, mi alquiler, mi comida, pero para tener extra, para poder comprar alimento, porque son siete gatitos, entonces ha sido muy lindo, el estar lo agradecidos que son, estos seres son nuestros hermanos menores, y ayudarlos de alguna manera, entonces a veces hacerlo, entonces cuando el dinero no está ahí, puede entrar la ansiedad, porque ves, pues que estos animalitos ya como de alguna manera, si para nosotros como seres humanos es difícil, de estar aquí, imagínense para ellos, y los callejeros, entonces, si alguien puede ayudar, para lo del veterinario en Cali, con Marta Moreno, allá en Colombia, se los agradezco infinitamente, que el universo les multiplique su, su generosidad, si te interesa una lectura, de tu carta natal maya, archivo pdf y video, conocer más acerca de tu humanidad, dones, desafíos, retos, a través de una sabiduría ancestral, visita factormaya.com, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino, y la que está manipulando al servicio planetario. Ayungunapu, evamai, emago.